Agosto es el mes de los niños y así lo sabe el municipio de Buin que organizó variadas actividades para celebrar como corresponde a los más pequeños del hogar, llegando con entretenidos festejos a cada localidad de nuestra comuna. La primera de estas actividades se realizó este lunes 1 de agosto en El Cerrillo, donde se vivió una alegre jornada llena de baile y entretención, donde los niños pudieron disfrutar de juegos inflables, pintacaritas, payasos, malabaristas, palomitas de maíz, algodones de azúcar, todo en un grato ambiente familiar. El alcalde Ángel Bozán a través de estas celebraciones son localidades, busca descentralizar estos actos del centro de Buin y que todos los niños y niñas de la comuna puedan tener acceso a una tarde de sana entretención. Carmen Calderón, directora de IDECO, Marcos Aránguiz, consejero regional y Patricio Silva Concejal estuvieron en la celebración y hablaron de la importancia de que todos los niños y niñas puedan celebrar correctamente su día. El programa del Día del Niño forma parte de uno de los compromisos de campaña de nuestro alcalde dentro de las 103 medidas que hemos ejecutado durante estos cuatro años y que este año nuevamente se repite la idea de trabajar en cada una de las localidades, sobre todo de los sectores más rurales y más lejanos del centro de la comuna de Buin. Así que hoy día nos encontramos acá en el Cerrillo. Bueno, esto es una forma de equiparar un poco la cancha, hacer justicia social, porque está enfocado hacia todos nuestros niños que a veces no tienen ni niñas, no tienen la posibilidad de disfrutar de algún tipo de show especial, hacerles cariño. Yo siempre digo que el futuro de Chile está en los niños y en las niñas, es ahí donde nosotros debemos focalizar en todos los ámbitos, es ahí donde se hace justicia social y se equipara la cancha, porque aquí tenemos un desnivel en donde aquellos que tienen recursos pueden ir a disfrutar a los centros recreacionales, Fantasilandia, al cine, pero hay otros niños que en realidad no tienen la posibilidad. Y el alcalde Bozán con esto tiende a ayudar y equiparar esta cancha que sabemos que es muy desigual. Aquí se está haciendo una actividad con juegos inflables, cabritas, pinta carita, tenemos una presentación de magia y muchas presentaciones aquí con disfraces. Yo creo que lo más importante es rescatar que aquí es el mes del niño, que vamos a tener toda actividad en todas las localidades y vamos a finalizar el día domingo 14 de agosto con una gran actividad en la Plaza de Armas. Yo felicito por lo que se está haciendo, por descentralizar lo que es el día del niño y sobre todo con la actividad, porque este, mira, nos tocó un día precioso, agosto, ojalá que nos toquen todos los días, muy lindo para hacer actividades para los niños en nuestra comuna. Los niños fueron los más alegres con la jornada y disfrutaron una tarde llena de juegos. Ahora voy a comer. Ahora voy a comer. ¿Y de qué se va a meter la carita? De la mini. Oye, cuéntame, ¿cómo nos pasó hoy día acá la celebración del Día del Niño? Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pero cuéntanos más, a ver, ¿qué es lo que más te ha gustado hoy día? Está todo entretenido. Y me gustaron los juegos y los payasos. Los juegos y los payasos, ya, ¿pinta carita? Sí. Bien. ¿Cómo le ha pasado? Bien. Cuéntame, ¿qué es lo que más te ha gustado hoy día de la celebración del Día del Niño acá? Los dulces. Los dulces. ¿Y los juegos inflables también o no? Sí. Los juegos inflables. Los juegos inflables. ¿Con quién viniste, Isaac? Con mi mamá y mi hermano. ¿Qué más te ha gustado aparte de los juegos inflables? A ver, cuéntanos un poquito más. Todo. ¿Todo? Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que ha hecho hoy día? Esto. ¿Con juegos inflables? Sí. ¿Qué más? Eso nomás. Eso nomás. Sí. ¿Y con quién vino hoy día? Con mi hermana. Eduardo, ¿cómo estás, Eduardo? Bien. ¿Cómo le ha pasado hoy día en la celebración del mes del niño? Bien. Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Cuéntanos un poquito. Los payasos. Los payasos, tú eres simpático. Los payasos, ¿cierto? Bien, me ha pasado muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más le ha gustado hoy día? Los juegos inflables. Celebraciones del Día del Niño que continuarán en los próximos días. Hoy martes 2 de julio desde las 15 horas en la plaza de Villa Rivera Sur, el miércoles en la cancha Santa Rita de Alto Jaüel, el jueves en la plaza de Linderos y el viernes en la cancha de Valdivia de Paine. Todas estas actividades partiendo a las 15 horas. Están todos invitados.